Música Yo llevo 20 años en Cruz Roja desde el año 2003. Empecé en oficinas en el departamento ocupacional en la búsqueda activa de trabajos para usuarios. Y de ahí, al cabo de un año y medio o dos años, ya pasé al departamento de drogodependencias y yo ahora lo estoy desarrollando desde hace 18 años en el centro integrado Lluís Cumpáñez de Barcelona. Ahí atendemos a personas con problemas de drogas. Música Recibir este premio es una satisfacción. Me ha llenado de felicidad, ya que es una cosa que no contaba que pudiera aspirar. Es un reconocimiento a un programa que quizá dentro de Cruz Roja no es muy visible y a lo mejor esto lo ha hecho más una visibilidad dentro del voluntariado. Música 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 Música